El disco que encontró Fede en casa del payaso Dindon contiene videos e información sobre cómo se originó el departamento mental demoníaco, también la historia del payaso Duffy y su novia la payasa Luli, cómo llegaron a ser payasos Duffy, Dindon y Mini Mini, y la razón del por qué los payasos siguen acechando a Fede Vigevani. Bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre el disco que Fede encontró en casa de Dindon. Recordemos que a finales de junio, Fede junto a los casas misterios fueron a esta casa, donde conocieron por primera vez al payaso Dindon y es que Fede regresó debido a que le llegó un video en el cual le avisaban que regresara al lugar. Estando en el lugar encontraron muchos objetos como una bata médica, agua bendita, credenciales, una dirección geográfica, una carta y una de las cosas más importantes fue un CD del departamento mental demoníaco. Fede le dijo a Arenovitz que guardara todo, pues en ese momento estaban preocupados debido a que oían ruidos, así que corrían el riesgo de que aparecieran los payasos. Minutos más tarde pudieron escapar del lugar y se llevaron varios objetos que habían encontrado. Al decidente se juntaron todos en casa de Fede para revisar las cosas que se habían llevado. Qué locura, no puedo creerlo. O sea, literalmente trajimos de todo. Yo no sé si fue tan buena idea porque también, o sea, sabía que se corría el riesgo de que tal vez trayéndolo se puedan vengar. Luego de que Boom explicara sus teorías sobre máscaras de los payasos, Arenovitz explicó la carta de Luli a Duffy. Fede explicó las coordenadas, las cuales dieron con el hotel de payasos. Y a Oscar le tocó explicar la bata del doctor del departamento mental demoníaco. Y lo más intrigante fue sobre el disco de MD. Otra cosa que encontramos es este CD, DVD. Digo, no sé, habrá que reproducirlo. De momento no tenemos aquí cómo reproducirlo. Pero no sabemos si esto tiene audio, si tiene videos, si tiene fotos. No sabemos qué, pero probablemente tengamos bastantes respuestas desde este punto. Sí es fácil conseguir una de esas, ¿no? Sí, igual si lo analizamos, o sea, hay que intentarlo. Está también ya bastante jodido, ¿no? O sea, sí vemos este CD, tiene las iniciales de MD, que significa departamento mental demoníaco. Y también tiene el sol característico de este departamento. No sé si se acuerdan, pero cuando nos fuimos a la casa de Ding Dong, encontramos este DVD. Y esta última semana hemos recibido muchos mensajes en Instagram, que qué onda con el DVD. Y literalmente nos habíamos olvidado. Y así como dijo Fede, tuvieron que pasar dos semanas para que Fede y sus amigos, por fin decidieron investigar qué había dentro de este disco. La verdad no sabemos si va a funcionar, espero que sí. La verdad tenemos miedo y tenemos mucha intriga de qué carajos va a haber acá adentro. Como vemos, para poder reproducir este CD, tuvieron que conseguir un DVD y una televisión antigua, pues es el único método en el que podrían ver qué contiene este disco. Mira, 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 Fede. Esto fue lo primero que escucharon al insertarlo, lo cual parece una voz de una mujer en un hospital que le dice a alguien que le dé la fuerza de comer a algún paciente. Se cree que eso que le quiere dar de comer es el líquido feo que le intentaron dar a Fede y a sus amigos cuando estos se enfrentaron a los payasos unos meses atrás. Ya, ya, ya. Recordemos que los payasos dieron a beber a Ian Lucas, Arenovitz, Bumskar, Oscar e Iván este líquido. Pero cuando intentaron con Fede, este les arrebató la bebida y decidieron escapar del lugar. Y se cree que este brebaje es para convertir a las personas en parte de la secta y seguramente a los payasos les dieron en algún momento este tipo de brebaje. No, no, no lo puede ser, boludo. Como que se murió alguien, mira. Minutos después se escucha el sonido de que moría alguien y puede ser que en ese momento haya muerto la persona a la que le dieron el brebaje y a partir de ahí nazca el payaso o el integrante de la secta de MD. Den acceso, den permiso a algo, güey, pero no se entiende. También en un momento se escucha la voz de esta mujer que dice que hay que matarlo. Se corta y como, bueno, se corta y pisa a otra cosa. Sí, sí, no es contigo. Esto es como alarma de peligro, güey. Algunos fans dicen que se entiende en el audio. Parece ser que está pasando un incendio. Y que cuando Fede fue al Hotel de los Payasos en octubre del 2022, Iván dijo que en este lugar hubo un incendio. Ve esto, güey. Esto está cabrón. Aquí dice ocho personas murieron en una casa cuando así se incendió. Pero que lo único que no se tocó por las flamas del fuego fueron estos dos payasos. O sea, todo se fue a la mierda menos esto. Fede y sus amigos empezaron a crear teorías sobre el audio que escucharon. Estaban hablando en latín, Fede. O sea, esos exorcimos. ¿Cómo sabes que es latín eso? Porque sé, es latín. Viste la alarma, entonces eso suena como de secta, como de los ruidos. Como yo sentí que esas... Parecía que era una alarma como de algún... Como de hospital, justo. Como de incendio, como de que abandone, como de que hubo algo. También en CD solo pudieron escuchar audio, así que queda pendiente de verificar si hay video en el cual podría traer más evidencia de lo que pasó en el lugar. Ahora imagina que tuviera video de eso, güey. O sea, es que sí, es un DVD. O sea, al fin y al cabo podría tener video. Claro. ¿Será que el reproductor no agarra tanto así como el video? Lo más posible que traiga este CD son imágenes del departamento mental demoníaco sobre su personal, los administradores y los pacientes. Eso no lo veo como un final, amigo. Lo veo como el principio de algo peor, literalmente. Sí, esto ya es otro nivel. Pero ya estamos aquí metidos. O sea, realmente si no... Es que exacto, echarnos para atrás... Es que no vamos a... Recordemos que luego de que Oscar explicara sobre la bata del hospital y el disco de MD, Iván le tocó explicar sobre las credenciales que encontraron. Lo que me hace pensar de todo esto es que realmente lastimaban a los que estaban presos ahí porque la carta a mí me dice como si torturaran a Duval. Y no podemos pensar que por psicópatas son los malos. Más bien están muy enfermos. Siento que son personas completamente enfermas. Iván no se equivocó, ya que como oímos en el audio, se escucha parte de lo que hacían. Y en las credenciales había un neurólogo llamado Marco Ramírez, una enfermera llamada Antonia Chávez. Y cada foto de credencial tiene la cara pintada en forma de payaso. En esto podemos confirmar que sí hay enfermeros. ¿No hay una Luisa aquí en enfermeras? No, no. Es Carrillo, Sergio, Julián. Pero se dan cuenta que todos tienen la misma firma, ¿no? Sí, porque este es el del presidente del departamento. En las credenciales se ve que hay dos psiquiatras algunos enfermeros y su respectiva firma. Lo que llevó a Oscar preguntarse esto. Ahora, ¿qué habrá pasado con toda esta gente? O sea, ¿estarán vivos? ¿Les habrán hecho algo? ¿Dónde estarán? Pues digo, mira, amigo, yo la verdad no creo que muchos ya estén vivos. No es por ser grosero, pero son de 1957. 1957, 1950. 1964, esta persona. Esos podría ser que sí, pero ya son muy grandes. Y también en la hoja que encontraron, en el día que enfrentaron a los tres payasos, había una lista de pacientes en los cuales resalta el nombre de los payasos y de la supuesta novia de Duffy. ¿Y saben qué otra cosa? Ya que veo el nombre, dice Dubán. D. ¿Verdad? Dubán. Tal cual. ¿Tal cual? Duffy. Hasta el momento de saber que Fede va a ir a buscar respuestas al Hotel de los Payasos. ¿Y si vamos al Hotel de Payasos en Estados Unidos? ¿Y si volvimos? Pues con lo que sabemos estaría bueno. O sea, digo, yo no he ido, entonces yo no sé qué viviendo. Sería una locura volver. Hay que ir. Yo siento que es prestarnos a una posible trampa. También va a seguir buscando en el disco otras pruebas, las cuales solamente las traerá en un futuro y seguramente serán videos sobre lo que pasó y ha pasado con DMD. Este es una red de algo. Claro, por eso. Es un control, es un control algo. Y se trata de la información de toda la mierda de estos payasos y de todas esas metas porquerías. Es que exacto, piensa que nos la mandó alguien. ¿De ahí parte? ¿De dónde contrataste a Duffy por primera vez? Pero espera, espera. Todo está conectado. También se cree que los payasos fueron obligados en este lugar y que alguna vez fueron pacientes y ahora forman parte de la organización. Posiblemente este disco también traiga la relación que hay entre Duffy y la payasa Luli, la cual recordemos le escribió una carta y esta carta la encontró Fede en la casa del payaso Dindón. Tiene, o sea, esto de vamos a estar juntos muy pronto, o sea, como que no podían estar juntos y me saca mucho la atención cuando dice lo hiciste muy bien hoy, ¿qué hizo? Ajá, exacto. ¿Qué hizo? Quiere decir que en el lugar en donde estaban los estaban lastimando. Posiblemente este disco contiene toda la historia de cómo se formó DMD y posiblemente este disco hará que se vayan muchos misterios y muchas preguntas que se hacen sobre esta secta, de quién es el dueño, qué se hicieron los pacientes que habían ahí, qué se hizo el personal y por qué razón están aterrorizando a Fede y sus amigos. A la fuerza de donde se no está comiendo. ¿Qué? Y bueno, gente, hasta aquí el video sobre el CD ¿Qué encontró Fede? Comente sus teorías de qué piensan que va a encontrar Fede en este CD y qué información le gustaría que aparezca para que se resuelvan las dudas sobre todo lo que ha pasado.